Primero Leiner porque nos saltamos juntos Ok Llevamos de junto Gabriel, vamos con Leiner, listo Leiner, Leiner Mantenemos un orden, gracias, bolsarito Leiner, preparado 3, 2, 1 ¡Arrenza! Música DJ Si señores Observe la participación de cada uno de los a Biner Dándola toda a fuego Campeonato Nacional ¡Vamos, vamos que tiene tiempo en esta cola en mocha ¡Vamos! Excelente Calimati Eso es lo que estamos viviendo en este momento ¿Qué dice el público? ¡Vamos! Excelente dominio y destreza de este gran piloto El Slater, Daniel Suntos Categorígaro Bajos A los parceros que están afuera aún pueden ingresar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo suma! ¡Todo suma! ¡Excelente! ¡Más dato! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Vamos Leiner! ¡Bueno libro, Poppy! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Franquilo, Poppy! déjenme de fuerte aplauso a este piloto fuerte aplauso que se sienta arriba arriba la buena buena vibra es entendible Fabián hay que aclarar algo porque hay mucha tierra al tener a estar mucha tierra en el piso, obviamente por ende va a deslizarse así que bueno, déjenme de fuerte aplauso a este Ryder por favor a veces todas bien, bien, bien próximo participante Ryder a pista categoría no lo da para reabarrer no lo da en este momento por el tiempo quiero que me entiendan, listo eso se trata el campeonato de esto se trata esto es campeonato a muerte señores lo que hay es lo que está viendo seguimos ahora sí con Gabriel Enrique tres dos la fan de Gabriel ahí está mirenme la mujer sí que era aquí mi hombre eso es lo mío vamos Gabriel vamos a romperla es tu pista es tu público campeonato nacional esto representando la casa guachica vamos señor tremendo espectáculo que estamos viviendo categoría novato Martín a pista vamos a romperla vamos a romperla vamos a abrir en este momento esa X un color especial Muy bonito Vamos señor, que un minuto Sí señor, excelente ¡Fuertazo! ¡Público! ¡Excelente! Todo vale Todo vale Sígala, sígala ¡Vamos! Sí señor, él es Gabriel Representando a Huachica Señor Señores jueces Esto está muy reñido Hay buenos pilotos ¡Qué bacano! ¡Qué bacano para todos ustedes! ¡Qué chiva de público tenemos en esta tarde de hoy! ¡Vamos Gabriel! ¡Vamos Gabriel! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gira! 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 ¡Dónde está Huachica! Sí señor Esto es lo que estamos viviendo Vamos a ver ¡Sí señor! Suave el té Suave papi Tranquilo 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 papi Tranquilo ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Bien? ¿Listo? Vamos de tiempo Vamos de tiempo Vamos de tiempo ¡Vamos! Dame el tiempo Dame el tiempo ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo papi! ¡Celabruzo! ¡Gracia Gabriel! Dándole a todas representando a Huachica Cesar La casa se respeta Vamos a ver quién dice los jueces en ese momento Señores, creo que lo estamos viviendo Una tarde bastante fresca Una tarde bastante agradable ¿Dónde está Huachica? ¡Arriba! Próximo participante Andrés Camilo Ortega Tiene dos minutos ¿Qué me le pasó ahí? Déjeme el permiso por favor Echidme Doña Ruca Andrés Vamos Andrés Listo Tres, dos, uno ¡Vale! En ese momento Andrés Camilo Ortega Vamos señor campeón ante este momento nacional Categoría novatos Esto es lo que se vive Esto es lo que se vive en este momento Pura, a raquetillo señor A tope Y ya saben que estamos a fuego, a muerte En esto solo Ocaña Ocaña presente Vamos papi Ocaña ¿Dónde está el público de Ocaña? Vamos Ocaña en el que va a llegar a la derecha Ahora tiene tiempo ¿Ocaña tiene tiempo? Tienes tiempo parciero ¿Daleza de T? ¿125? ¿Blaco? ¿Blanco? ¿Rines azules? ¿Blanco? ¿Categoría novatos? ¿Se prepara Nicolás? ¿Se prepara Jader? ¿Se prepara Nelson? Dos minutos Listo, esto es lo que estamos viviendo en este momento, Aguachicas es el campeonato, en este momento, nacional, destaque. Si, todo vale, todo vale, todo suma. Vamos, 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 vamos. ¡Fuerte el aplauso, arriba, arriba! ¡Arriba! El talento, la energía es una sana, estos deportistas hoy dando la toda, porque quieren estar en el podio, primero o segundo lugar. Vamos a ver quién se va a llevar hoy, el primer puesto en categoría de datos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Tiempo! Siguiente participante. Ok, damos un segundito en este momento, Nicolás, después de Andrés Camilo. Vamos con Nicolás, señores jueces. ¿Dónde para Nicolás? 3, 2, 1, arranca. Dos minutos. Listo en este momento, vamos, parcerito. Vamos, 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 Nicolás. Si se puede, si se puede. Tiro perfecto en este momento, vamos, pique. Picando, dorándola a todos los pilotos. En este momento. Vamos. Vamos. Excelente, ok, tenemos un piloto lesionado, necesitamos la ambulancia, por favor, piloto lesionado, ok, listo, bien, parcero, ok, vamos bien, bueno, parcerito Nicolás, vamos, que vas haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, parcerito, vamos, vamos, en este momento Nicolás, observe el giro perfecto, que combinación de pie, en esa necadez, que dice, no, sí señor, ya saben que hay una puerta, en una parte, que es a muerte, no, ojo, ojo por esa parte, y ya saben que jamás en este momento con los mejores, porque ya saben, en la casa Colombia, Mendes Pay confirmado, va a estar en la dieta de la estrella, mañana en Ocania, ya saben, Mendes Pay y toda su juguetería, va a estar ahí, en la casa de Ocania, y que la han robada mañana, pendientes, pendientes mañana. 15 segundos le quedan, vamos Nico, vamos Nico, muy bien, excelente Nicolás, el estudo a otro nivel, vamos, si se puede, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Agradecimientos a Nico, gracias, parcerito, ahí para la zona de Pits, Jader, Fabricio, se prepara, Ocania, Norte, y está en Tandá. Ahí va la defensa civil, la Cruz Roja. Sí, qué bueno, qué bueno, venga, a los parceros que estarán ya, Mendes Pay, ¿cómo van ustedes? Cuéntanos, cuéntanos. Sele, permiso, por favor. Jader, habla a todos, parceros, listo, 3, 2, 2, 1, arranca, Ocania, Norte, y está en Tandá. En este momento, se ve la motocicleta, muy particular de esto, en lo perfecto, sí señor, todo suma, todo suma, papito. Todo suma, todo suma, todo suma, excelente, observe, ahí la motocicleta, se acomoda, sí señor, categoría no bajos. Dictor, trucando en vivo, excelente, perfecto, giro, qué dice el público, Norte, San Andrés, presente. Vamos, Ocaña, Ocaña, una familia grande, sí señor. Tranquilo, tranquilo, vamos, tú puedes, sí señor, a ver, Mauricio, sí se puede, todavía queda tiempo, papi, hágale. Sí señor, qué talento que estamos viviendo en este momento, observen, dominio perfecto, en esta gran motocicleta que aún nos acompaña, 115, ya pasa. Así que señores, en esta gran motocicleta, vamos a tener anticampeón latinoamericana del freestyle fútbol, en esta gran motocicleta. Vamos, vamos, Joder, vamos, Joder, se mete en el terreno fuerte señor, y lo logra pasar, sí señor, sin ninguna dificultad. Ocaña, observen, San Andrés, perfecto, marcación perfecta, lo puedes, señor, les enseñó como tomar, si le tengo la cervecita, ¿no? Que es fría, ¿a cómo? Dos, cinco, cuatro, diez, dos, uno, tiempo. Oye señores, aquí lo que hay es talento, y en toda parte del país, orgullo, de Norte Santander, ahí tenemos a este gran deportista, qué bueno Marcelito, muchas bendiciones, a zona de pitch, bacano, bacano. Esto es el Joder, señores jueves, Joder Fabricio, y nos fuimos con Jason Alexander, así que pendientes, Jason Alexander, pendientes. Se está listando en ese momento, Jason Alexander, y se prepara Luis Eduardo Contreras, Jason, Ocaña, tres, dos, uno, arranca. Pendientes en la zona huerta, para todos los riders, hay una zona huerta en pista, para que la tengan muy presentes. Vamos, vamos, señor, el ex Jason Alexander, Norte de Santander, agradecimiento a los paramédicos, agradecimiento a Defensa Civil, a la alcaldía de Ocaña, y por supuesto a la alcaldía también acá, de este gran, excelente, como es, Aguachita. ¡Listo! Vamos, todos sirven, todos sirven. Este mal está más allá que acá. ¡Listo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Sí, señor, todo suma, giro perfecto, dominio, destreza, lo que califica a los jueces en esta tarde de hoy. Julio, 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 Julio con todas papi, con todas en esa DT 125 ¡Mira perfecto! ¡Sí señor! Categoria Novato ¿Cómo estamos Bomba Miss? ¡Excelente! ¡Una belleza! Vean, los mejores escorteles de Bomba Miss ¡Sabroso! Oigan, ¿se quieren tonar? Bomba Miss Número uno, son número uno en Medellín ¡Sí señor! ¡Oigan! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! Señores, gracias parcerito En este momento, Jason Alexander va para la zona de Pitch ¡Nos vimos! ¡Luis Eduardo Contreras! Ocaña presente Norte de Santander 3, 2 ¡Norte de Santander un mundo! ¡Sí señor! Llevando su camiseta a este gran homenaje a su parcero ese rider que nos acompaña, que está en el cielo ¡Vamos arriba! ¡A Dios tendo te amo! ¡A nombre de Pijas! ¡Llevando su camiseta oficial! ¡Y a los ramos! ¡Y a los ramos! ¡Y a los ramos! ¡Y a los ramos! ¡Le dios que nos reunió! ¡Y ve a Cristo! ¡Y a los ramos! ¡Y a los ramos! ¡Y a los ramos! ¡Al hombre de Pijas! ¡Orgullo, compañero! Excelente participación. ¡Sí, señor! ¡Mire perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Eres Luis Eduardo Montreras! ¡Eres Luis Eduardo Montreras! ¡Venga, amigo, para Pecas! ¡Para que sí! Pecas, siempre en los corazones, Pecas. ¡Siempre! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Siempre! ¡Gracias! ¡Gracias, parcero! ¡Excelente! ¡Un abullo para Pecas! ¡Arriba! ¡Excelente, papi! ¡A lo que sí! ¡Su camiseta oficial! ¡Vencas! ¡Aún vive en los corazones! ¡Vencas! Bueno, señores! ¡Esta categoría se acabó! ¡Nos fuimos categoría pre-expertos! ¡No! Me falta uno Vamos a confirmar, señores jueces Me confirman, por favor Flores, se sientan Te amo Listo, para ser en la buena ¿Qué dice, señor juez? ¿Faltan? ¿Me puedes pasar la copia?